La autora de las actividades del SENA en Siloé, donde estamos en el cierre de las actividades del SENA, de mercadeo, de peluquería, de manualidades y de gastronomía. Está bueno que la estamos pagando, ¿no, Ezequiel? Muy bueno. Nadie cree. Me gusta más cuando usted pone así como a cualquier estudio. Bueno, y terminando este año, ¿cuándo regresas a Siloé? Promesa, promesa. Oiga, promesa, señora, que le lo vea, promesa. Promesa. Enero, Siloé. Enero, mucho chévere. No, es que la gente lo llama, David. Sí. No le pongan el ojo, señora Calero. Son los sardinas, ¿sabes? No, 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 no. No, 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 no. No, pero en el mercadeo no, el mercadeo es diferente. ¿Ya hay que viajar a la María al cucho por ahí? No puede que la cargera no se ha gustado para todo el mundo, tiene mucha gente que le guste. A mí me gusta. Gracias.